La siguiente canción, no, para la siguiente canción queremos invitar a un amigo nuestro, Gaete, que nos va a ayudar con una canción. ¡Suscríbete al canal! Desde la noche de la mañana, aunque estos niños igual usan por barra Llegan en autos que cuestan millones, que no pagarían con mi sueldo a Juan Tengo pilotos de Europa jamás, con la guachita llena de ensalada Con orgullos de arte y de integridad, de la economía y tu clase social No les preocupa nada esta mañana, las tengo otra empresa que explodió a montañar Y los latúrbicos los cuida la nana, que aunque domingo igual la hacen trabajar A rodillar un golpeo, acos el pecho, el campeón con el uno por ciento Y encima de la mañana, de nuevo violento, a costa de suelo y en el par ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Y por qué puta rito! ¡Ay, señor! 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 ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Ay! 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 ¡ Yo chale, fuera de la ciudad, con la correnta, con flota, violeta y un linda chale, fuera de la ciudad. ¡Bien aplauso!